Nosotros sabemos que lo que nos mata nos hace más fuertes, nos engorda o nos da diarrea. Entonces, encontramos que principalmente las gastroenteritis son gastroenteritis víricas. Pero esas podemos dividir que para niños, para adultos y para ancianos van a ser diferentes. Entonces, en los niños dan más por norovirus o por adenovirus. En los adultos y en los ancianos van a dar más por norovirus o por el chiquichicola. Bueno, podemos dividir las causas que generan diarrea en esas tres. Entonces, primero por microorganismos como virus, bacterias y hongos y parásitos. Enfermedades del tracto gastrointestinal y alergias e intolerancias a ciertos alimentos. Bueno, vamos a hablar ahora de los virus causantes de diarrea. Como les mencioné anteriormente, entonces vamos a tener cuatro familias de virus principalmente. Están el rotavirus, el anovirus, el norovirus y el astrovirus. Vamos a referirnos en principio al rotavirus. El rotavirus pertenece a la familia de los roovirus. Es un virus ARN bicatenario. Es un virus no envuelto y la cápsida cuenta con tres capas. Una interna, una externa y una intermedia. Entonces, en el rotavirus encontramos que hay siete serotipos. Sin embargo, solamente tres, A, B y C son de importancia médica. En la principalmente que es el que causa diarrea en niños de 6 a 24 meses. Y como dice ahí, es la causa más común de diarrea en la vida. Bueno. El rotavirus se transmite por contacto fecal oral. Entonces, ustedes saben que los niños, ellos están como en esa edad de explorar todo. Entonces, ellos cogen, hay una pelota, vamos a ver a qué sabe la pelota. Y se la echan a la boca. Entonces, ahí puede haber un contacto con un comité que está contaminado. Puede haber también contacto con otros niños que estén contaminados, por ejemplo, en las guarderías. Entonces, ¿qué hace el rotavirus? El rotavirus ingresa al enterocito. Posteriormente, éste ingresa por endocitosis. El endosoma que tiene el virus va a fusionarse con los lisosomas del enterocito. Y las enzimas lisosomales van a producir que la cápsida se desintegre liberando el ARN. Entonces, luego de esto, va a haber un proceso de replicación. El virus se replica dentro del enterocito, se replica y se replica. Y sabemos que termina el ciclo cuando hay un análisis celular. Sin embargo, ¿por cuáles mecanismos nos va a generar diarrea? Al haber un análisis celular, entonces tenemos que haber una mala absorción secundaria a la destrucción de enterocitos, alteraciones del balance de fluidos en el cepitalia y una isquemia vellosa local. También se ha encontrado que el rotavirus tiene cierta activación del sistema nervioso entero. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al activar el sistema nervioso entero, también va a activar reflejos vagales que van a producir el vómito. Por eso es que los niños cuando están infectados por rotavirus, primero tienen vómito excesivo y luego se deseenjan la diarrea. Del segundo virus que vamos a hablar va a ser del adenomio. En todas las manifestaciones clínicas del rotavirus, entonces son, como les dije, una diarrea acuosa y explosiva, vómito, doloroso abdominal y fiebre es generalmente muy alta. Ahora sí vamos a hablar de la segunda familia de virus que sería el adenovirus. Entonces, el adenovirus es un virus ADN bicatenario. Esta es una familia, es un virus no encapsulado, tiene 47 serotipos y como por no complicarse la vida, los dividieron en 6 subgrupos. Entonces, el que nos va a interesar ahorita para la diarrea va a ser el grupo F, que pertenece a los serotipos 40 y 41. Es la segunda causa de diarrea en niños y generalmente dura de 1 a 2 semanas. Tenemos que el adenovirus tiene un periodo de incubación de 3 a 10 días, también se transmite de manera fecal oral. Y este nos va a causar diarrea porque se adhiera a las células epiteliales, lo cual va a dañar el borde en cepillo. Entonces, al dañar el borde en cepillo nos va a disminuir la capacidad de absorción del intestino y por eso se va a generar una diarrea. Los síntomas que encontramos, entonces, es que va a haber una diarrea acuosa, vómitos escasos, febrículos y dolor abdominal. La tercera familia de la cual vamos a hablar es el norovirus. Como les dije antes, el norovirus causa gastroenteritis víricas generalmente en adultos y en ancianos. Entonces, el norovirus causa aproximadamente el 50% de las gastroenteritis víricas. Entonces, este es un virus ARN perteneciente a la familia de los calicivirus. Antes se denominaba virus tipo Norwalk y los genotipos que nos van a interesar son los G1 y G2. Entonces, ¿cómo nos va a causar diarrea el norovirus? Primero, va a producir un acortamiento leve de las vellosidades. Segundo, va a haber una pérdida del borde en cepillo. Y tercero, va a haber una hipertrofia de las criptas. Entonces, aquí va a disminuir. Con la hipertrofia de las criptas va a aumentar la secreción y con el acortamiento de las vellosidades y la pérdida del borde en cepillo va a disminuir la absorción. Entonces, los síntomas de ASTEM van a ser diarrea acuosa, náuseas, vómitos y distensión abdominal. Ahora tenemos el último virus del que vamos a hablar. Va a ser el astrovirus. Entonces, el astrovirus es un virus ARN, también es una familia de virus. Y tenemos que este causa diarrea porque hace una invasión celular en la cual nos va a degenerar y va a morir el enterocito. Entonces, obviamente no va a producir diarrea. En la clínica encontramos que hay una diarrea acuosa que dura aproximadamente dos o tres días con náuseas, vómitos y fiebre. Y también es una causa de diarrea común de niños junto con el rotavirus y el analoí.